Amigos, esta noche nos encontramos en la ciudad de Sydney, en Australia, justamente detrás de dos de los lugares más icónicos de esta ciudad y más reconocidos a nivel mundial como es el Opera House que se encuentra justamente detrás de mí, la Casa de la Ópera que además fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2007. También estamos al lado del Harbour Bridge que también es muy reconocido, lo miramos cada año justamente siendo uno de los primeros países que recibe, que celebra el año nuevo y siempre es muy emblemático ver justamente este puente en todos los noticieros a nivel mundial. Pero específicamente quisimos estar aquí parados a las 8 de la noche que es la misma hora que se estará llevando a cabo el partido decisivo entre Honduras y Australia este próximo miércoles. Las condiciones del clima en estos momentos a estas horas, hoy es una temperatura fresca, tuvimos una máxima de 23 grados y estamos a 19 grados ahorita a las 8 de la noche, consultando más o menos cómo estarán las probabilidades del clima para este miércoles que es el día del partido. Sydney tendrá una máxima de 24 grados y una mínima de 15 grados Celsius. Gracias para ustedes. Gracias.